de una provincia paseña, aquí le decimos buenos días, Kurt. En instantes, vamos a tener ahí al señor Currange. Buen día, buen día, ¿me escuchas, Ramiro? Sí, Kurt, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte a estas horas de la mañana. ¿Dónde estás en este momento, Kurt? Una población llegando a Santa Rosa, más allá de Guanay, camino a Poroma, a Vilaque, ese lugar, ¿no? Estoy en Bachallana, un instancuando de Challana. ¿Está haciendo a Santa Rosa de Mapiri? No, hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Recording in progress. Es hacia el lado de Poroma, hacia el lado del río Chayán, es la parte de arriba. Bueno, seguramente labores profesionales, gracias, Kurt, por ese panorama y estamos observando realmente dónde estás. Labores profesionales hacen que estés en este momento fuera de la Ciudad de La Paz. Sí, yo tengo, básicamente, mi vida, los compromisos que tengo como empresa, que hay que arreglar, hay compromisos económicos y trabajando, ¿no? O sea, yo, ahorita mi actividad es a nivel nacional, pero mi fuerza es aquí adentro, ¿no? Estamos con proyectos grandes en la población de Guanay. De Guanay. Kurt, ¿cuál es el panorama que percibe usted tras lo que ha representado el fin de semana esta chance que tenía Stronger de tener tres millones de dólares en el bolsillo, que se ha reducido a medio millón y que, además, bueno, ha puesto realmente en un manto de incertidumbre. Los jugadores hoy, como digo, están abandonando el barco. Muchos de ellos se están marchando y porque no encuentran realmente a un interlocutor válido que les pueda otorgar una palabra de garantía, una palabra de aliento, les pueda decir que, bueno, el futuro de Stronger está encaminado a otra situación. ¿Cómo tú percibes este momento que está viviendo Stronger? Bueno, ustedes saben la sinceridad con la que siempre me he manejado. El tema es bien complicado. O sea, estamos entrando en una crisis que puede llevar a un debate institucional muy complicado porque, lamentablemente, no se ha clasificado con el premio que podía dar un colchón. No es que se pueda manejar Stronger con esos tres millones. Y quisiera aclarar algunas cosas. Hay gente que, alguna gente muy, no sé si inadaptados o ignorantes, que dicen que con marketing se puede manejar una institución con un nombre tan grande. Eso es falso. El marketing te puede dar un monto al año y te puede también ayudar. Lo mismo que la televisación, que en mi época era 80 mil dólares, ahora es 480 mil. Sin embargo, para un equipo de, como una institución tan grande como es Disponger Pecano del Fútbol Nacional, con tanta historia, etcétera, es imposible manejarlo. O sea, para que tenga una idea la gente, es una institución tan grande, tiene una planilla promedio entre 300, 250 y 350 mil al mes por 11 meses, más gastos de viaje, etcétera. Y, lógicamente, todo esto se le cargaba al complejo una parte, más lo que se recibía de premios internacionales, que desde que yo he entrado, el año 2011, no hemos dejado de participar en fase de grupo. Entonces, ahora no hay esa economía. ¿Y qué está pasando? Estamos perdiendo jugadores. No vamos a poder recontratar. Tengo entendido, y bueno, lo pido públicamente que se me desmienta, que esta actual dirigencia no ha recibido los 3 millones, ha recibido solamente 2.300.000, y eso hay que explicar el porfé. Entonces, no les va a alcanzar. Tengo entendido que se debe noviembre, diciembre, y quizás media planilla más. Estamos hablando de dos planillas y media que ya sobrepasan los 850 mil dólares. Aparte de eso, debemos el saldo de premios de libertadores y algo de primas del año pasado, no de este año. Entonces, ya ahí, pónganle pluma, estamos hablando de prácticamente un millón de dólares. Entonces, la situación es difícil porque no solamente es cubrir eso, que es inmediato, sino también hay que pensar en cómo vas a mantener el equipo el próximo año. Además, hay que pensar también, ¿no es cierto?, en armar un equipo. Ustedes saben que para ser jugadores de primer nivel, porque con el plantel que tenemos no nos va a alcanzar. Además, que ya hay gente que está renunciando. No sepa, hay jugadores que ya han cumplido su ciclo, se tienen que ir. Porque no podemos decir que porque estamos arriba de la tabla, ahorita hemos logrado un éxito, ¿no es cierto?, que estamos ahí cerca del campeón porque por un punto la diferencia, etc., ha sido campeón independiente. Pero esto es una cortina de humo, es un globo que cualquier rato revienta, porque tomemos en cuenta que nuestra participación en la Libertadores ha sido prácticamente desastrosa este año. ¿Y con qué plantel vamos a encarar una Pre-Libertadores para tratar de ingresar a fase de grupo? Y eso es con jugadores, y para atraer jugadores se necesita economía. Por todo lo que les estoy diciendo, nosotros, ¿qué va a pasar? Si no logramos enmarcar, primero que no hay elecciones por el tema federativo que ahorita lo vamos a tocar. Entonces, si no hay elecciones o no hay alguien que se haga cargo en este momento, ¿no es cierto?, ya se ha cumplido un ciclo con el tema del interinato de Ronald, no lo podemos exclusificar a él, porque lógicamente a él, cuando ha habido la renuncia de nuestra anterior presidenta, lógicamente se ha hecho cargo él, pero ya ha cumplido el ciclo. Entonces, es complicado ahorita el tema, porque no solamente por el tema económico que les hablo, sino que lo del tema federativo, la Comisión Electoral de la Federación nos ha pedido que nos adecuemos nuestros estatutos, que no estamos adecuados. De los 16 clubes, creo que son uno o dos que no hemos adecuado nuestros estatutos. Entonces, estamos ilegalmente hace años. Es más, todas las presidencias, desde que no hemos adecuado el 2018, son ilegales, pero aquí no se trata de pelear, aquí se trata de que tenemos que adecuarnos. Entonces, para eso se nos ha pedido que llamemos a una asamblea, lo hemos hecho, a solicitud del Comité Electoral de la Federación, y nos han pedido que esa asamblea autorice a que el Comité Electoral lleve a cabo las elecciones. Y después ha habido un par de sujetos que tienen que mandarse al Tribunal de Honor porque es el colmo, esto no viene de la dirigencia, son dos o tres tipos que han mandado cartas o han hecho algo para que a través de la Comebol, en una denuncia en la Comebol, en contra del Comité Electoral de la Federación, no se pueda llevar a cabo las elecciones. Entonces, estamos huérfano. ¿Quién va a contratar? ¿Quién va a pagar? Hay obligaciones, hay que hacer contrataciones, hay que armar equipo. Yo nunca he visto nada. No he dicho soy candidato, me he quedado callado, porque yo en el entendido de que si querían llamar elecciones de una manera racional, esto ha sido un mal cálculo. ¿Y ahora qué está pasando? No vamos a tener elecciones. ¿Quién se va a hacer cargo de todas estas responsabilidades? Al margen del primer plantel, al margen que tenemos división sin periód, reserva, jugo femenino, otras disciplinas, complejo, administrativo. O sea, el que no entiende esto puede decir que con cuatro ideas de marketing se puede manejar. El marketing no es como en otros países. Esto no es Argentina, Brasil o Europa. Aquí los sponsors no sobrepasan el medio millón de dólares y con suerte un poco más. Entonces, están equivocándose. Y eso puede ser que la gente que es ignorante, discúlpenme la sinceridad, tarados, que no entienden que la institución se puede ir al tacho por un manejo irracional de la información. ¿No es cierto? En el momento que yo fui presidente, cuando sacamos los cuatro títulos, había la cuarta parte del presupuesto que existe ahora. La cuarta parte. O sea, yo con 450 mil de libertadores, 80 mil de televisación, recibí un club totalmente destruido. El 2011 armamos el equipo que hasta la fecha muchos de ellos están. Y lógicamente era la base. Y lamentablemente, no es cierto, hemos llegado a un punto en el cual no hemos podido superar aquello. y eso nos va a significar problemas inmediatos. Y eso no están tomando en cuenta la gente que no tiene conocimiento de este tema. Además, hay mucha gente que se está ofreciendo. A ver, Kurt, Kurt. Kurt, quiero apelar también a tu sinceridad. ¿Estás en condiciones, en este momento, con todo ese panorama que tú presentas, hacerte cargo de Stronger? Si no hay una persona seria, no es cierto, porque hay un montón de aventureros, Ramiro, que se ofrecen. No, no, no. Te estoy preguntando, independiente de aventureros o no aventureros, te estoy preguntando, de manera directa, si usted está en condiciones de hacerse cargo de Stronger con todo ese panorama que usted ha mostrado. Sí, que me lo entreguen, pues si no hay quien se haga cargo, ya. Yo me he sacrificado, pues, Ramiro. O sea, los que tienen conocimiento del fútbol, de años, saben cómo estaba la institución cuando lo he recibido y que teníamos una duda que nos iban a quitar el patrimonio. He dado la cara y me han perseguido y han mentido diciendo que yo iba a hipotecar el club. Por Dios, yo los recibí hipotecados y más bien alguien ha dado la cara que ha tenido la fuerza, la hombría para hacerse cargo, que lo correteen para que no quiten el patrimonio. Y por el otro lado, miente. Ahora de que hay que invertir, no estoy solo. O sea, podemos decir que son sumas elevadas. Tenemos el conocimiento, la capacidad. Lógicamente, vamos a armar un equipo y si nos toca hacernos cargo, pues nos hacemos cargo. ¿Por qué no ha habido elecciones con la intención de inhabilitarme a mí? Yo cumplo con todos los requisitos. Como no podían inhabilitarme a mí, han hecho una inhabilitación al comité electoral para que yo no me presente. ¿Qué quieren ocultar? Yo no entiendo. Ahora ya estamos en crisis por las estupideces y por dos o tres personas que han mandado estas impugnaciones al comité electoral de la federación. Me habla de condiciones. ¿No es cierto? O sea, condiciones estamos hablando no de un millón, estamos hablando de mucho dinero. No voy a ir solo, lógicamente. Pero a las pruebas me remito. En peor situación lo ha agarrado de Stronger y no puedo dejar en manos de cualquiera el sacrificio que me ha costado mi libertad. Me ha costado mi sacrificio todo eso en su momento. Por eso tenemos que hablar rápidamente con los pasos presidentes a los cuales respeto mucho. No soy santo de devoción de muchos de ellos, ni tampoco ellos de mí. Pero ellos lo han vivido, no ha habido los recursos que había ahora y lógicamente ellos saben de lo difícil que significa hacerse cargo de una institución tan grande. Esto no es un club de base, no es un club que recién ha ascendido, no. Este es el decano del fútbol nacional. Es una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país. Entonces, yo estoy trabajando tranquilo, Ramiro. No tengo necesidad, nunca he dicho quiero ser candidato. Pero estamos en tiempos difíciles, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Entregárselo a cualquiera? ¿Dejar que esto vaya al debacle? Tenemos que organizarnos y con una reingeniería en los números, con una reingeniería en lo deportivo, con una reingeniería administrativa, porque yo cometí errores a ese nivel y lo tengo que reconocer. pero que yo haya llevado un peso del club si el club es un vacío sin fondo. Yo he invertido un montón de dinero para sacar cuatro... Kurt, a ver, quiero cortarte lo siguiente. En estos momentos hay una alternativa que se ha planteado, es la renuncia de este directorio a la cabeza de Ronald Crespo, la entrega de, si se quiere, de esa renuncia hacia el Consejo Consultivo de Expresidentes, la convocatoria de una asamblea y que la asamblea sea magna en decidir cuáles van a ser los destinos de la entidad. Podría ser una de las alternativas en que le entreguen la responsabilidad a usted o le puedan entregar, dice, la responsabilidad a otro directivo que ellos consideren que también es importante y lo pongo el nombre, la señora Inés Quispe Viura de Salinas, que serían en este momento las dos figuras más representativas que tiene Stronger para salir de esta crisis económica y dirigencial que se encuentra. Miren, yo nunca he hablado mal de nadie, al contrario de mucha gente, pero Doña Inés es una dama respetable, se ha hecho cargo del club en su momento y ha sufrido una pérdida irreparable por el fútbol. Entonces, yo no tengo nada en contra de ella, más bien creo que han puesto su trabajo en su momento y lógicamente tiene todo el derecho ella de también velar por los intereses de la institución. Yo no tengo problema, si no existe otra persona, pues, ¿por qué oponerse? Ahora, en mi caso, yo estoy trabajando tranquilo, no he estado metido en fútbol todo este tiempo, me he quedado callado porque les digo y van a recibir tres millones, ¿para qué los van a molestar? Pero ahorita hay crisis, entonces tampoco voy a dejar en manos de cualquiera todo mi sacrificio, entonces yo estoy listo para lo que me pidan. Me habla de asamblea, creo que es una buena medida, otra medida podría ser que inmediatamente la federación, porque en esto la federación tiene que tomar en cuenta que es un riesgo lo que están haciendo, el no habilitar una elección al club de Stronger, ¿no es cierto? no van a poder caminar en la calle, o sea, porque hay Stronger en todo el país y ahorita el error ya no está en manos de esta dirigencia, está en error de un comité electoral que ya debe llamar elecciones, por los próximos 30 días listo, ahí acaba, mientras tanto se nombra o nos juntamos entre todos y ponemos una cota aparte, cada expresidente que ponga una cota aparte de lo que significa terminar de pagar esto y lógicamente afrontar lo que significa las contrataciones hasta la elección. La elección es un arma de doble filo, es cierto, yo no me muero por ser presidente de Stronger, o sea, no me quita el sueño, yo ya le he dado mucho, cuatro títulos, me he subrogado una deuda, he peleado por la institución, me he hecho corretear, yo ya en lo personal creo que he cumplido mi labor como Stronger, pero tampoco soy una persona, o sea, no soy una persona tan mayor como para no hacerme cargo, o sea, ahorita tengo la fuerza como para poder lograrlo, además los que me conocen saben que tengo todo el impulso, pero creo que como usted lo dice, Ramiro, solamente existen dos personas, y llegado el momento si tenemos que sentarnos entre todos, pues buscaremos una salida porque creo que es lo más razonable. La única solución para Stronger en este momento es la unión, sin la unión no vamos a lograr absolutamente nada, la unión es la única solución, esa es la frase, la unión es la única solución. Ahora, en los próximos días tiene que manifestarse seguramente la actual dirigencia, y bueno, hay muchas cosas que no están bien, entre ellos lo más grave es que se están yendo los jugadores, hay que ver recontrataciones, y hay que presupuestar y hacer un proyecto serio para volver a la autosustentable, pero eso no es inmediato, eso va a tardar un año y dos años, 24 meses por lo menos, y mientras tanto, ¿qué? ¿qué va a pasar del club más grande de este país? ¿qué va a pasar? Entonces, me he callado mucho tiempo porque hay gente que habla bien, no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, pero lógicamente no podemos nosotros dejar de lado el sentimiento de lo que está pasando, nosotros no estamos en contra de esta dirigencia, es más, se puede nombrar una comisión de cambio entre todos nosotros los actuales y los que no estamos para que se llegue a la elección. Ahora, en la elección, pues, si no va a haber quien se presente, serio, porque hay por ahí algún muchacho o dos muchachos que lo único que hacen es hablar mal de mí para ganar adeptos, entonces, yo no necesito ganar adeptos, no vivo de esto, no necesito micrófono, lo que tenemos que hacer es serios, en que no hay nadie serio y quieren que me lo entreguen, ya digo, o sea, de la manera más cordial, yo no voy a pelear con nadie, no estoy viniendo a hacerle lío a nadie, no estoy viniendo a ostentar nada, ahorita no hay tiempo para eso, ahorita lo que hay que hacer es pensar en el primer plantel, en la institución, en el complejo, en que no queden impagas las deudas, en saldar los problemas que existan porque son graves algunos, otros son manejables y no vamos a echarle la culpa a nadie porque todas las dirigencias dejan siempre algún problema, no se olviden que el Stronger es un club muy grande y es un barril sin fondo. Perdón, ¿has hecho una proyección económica de cuánto se necesitaría en este momento para comenzar la temporada 2022? No hay mucho, no es difícil, no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? O sea, lo primero es arreglar con la gente que está ahorita a hacer una determinación de pago cómo se va a pagar a lo que faltara, ¿no es cierto? Porque hay que hablar también con la actual dirigencia para ver qué es lo que y luego estamos hablando de primas e inicio, una pretemporada valdrá unos 40, 50 mil porque hay que hacer pretemporada, no podemos estar menos que los demás equipos, somos bien Stronger. Luego hay que pensar en primas para los jugadores que van a venir, eso es un monto considerable y hay que seducir a los jugadores que están en el fichaje del mercado que no son muchos, sobre todo nacionales porque extranjeros podemos conseguir, pero nacionales para que pongan a reforzar, hay que rescindir, si hay algunos contratos que hay que rescindir hay que hacerlo y a la gente que ya cumplió su ciclo hay que despacharla por la puerta grande con abrazo, beso, listo, fuera, pero ya basta, ya esa gente ya cumplió su ciclo y en vez de beneficiar van a salir mal y algún día yo lo dije en una entrevista le mandé un mensaje a nuestro actual presidente le dije llama a elecciones antes llama a elecciones antes para que todo esto no pase y miren no soy brujo no soy callaguaya pero todo lo que les he dicho está pasando y está todo grabado en mis declaraciones de todos los medios de comunicación desde el aniversario que no me invitaron para darme mi premio ni nada pero no me invitaron pensé que he sacado cuatro títulos me he dado la cara por el club no me he resentido me he sentado con los pasos presidentes en la cumbre hemos hablado nos hemos dado abrazo hemos sacado voto o sea todos nosotros tenemos que pensar que ahorita no es no es Ronald no es los que se fueron ahorita es de stronger ahora si me equivoco ahora si me equivoco bueno que mis palabras queden al bien pero a ver al que tiene dos dedos de frente tiene que darse cuenta con venta de tigres de oro o venta de CDP ya no podemos seguirle cargando ese pobre plego venta de CDP nuestros asociados pagan pues cada mes necesitan tranquilidad necesitan estar en paz necesita esa gente poder usufrupar de las canchas que han pagado no le vamos a seguir metiendo gente metiendo gente por tratar de juntar plata yo he cometido ese error y he fracasado y los que crean que con el complejo van a lograr hacer su marketing están totalmente equivocados eso es falso entonces de ahí nace la unión es la solución de que busquemos una conciliación una reconciliación entre todos los strongistas y que busquemos la mejor salida yo no quiero pelear perdón no me has contestado ¿cuánto dinero se necesita en este momento para armar un equipo en Stronger? unos 250 mil más o menos ¿de entrada? de entrada fuera de lo que se debe perdón Ramiro aclararemos eso se debe premio de libertadores del año pasado y algunas primas que debe noviembre y diciembre de sueldo póngale pluma los tecleadores al momento que le pongan pluma ya está bien hagamos que sea medio millón pero para armar el equipo al próximo año ¿cuánto de presupuesto necesita? el armado es diferente que el presupuesto de mantenimiento hay que diferenciar el armado significa el traerlos a los muchachos el pagarles las primas buscar las mejores alternativas el mejor fichaje eso estamos hablando de un monto y el otro monto ¿de cuánto estamos hablando para el armado? bueno el armado o sea el traer a los jugadores son 250 y el mantenimiento del primer plantel y de todo son 4 millones y medio de dólares al año que necesita 10 troncos si alguien tiene duda de esto que me puede desmentir no tengo problema y se les hago los números rapidito son 300 mil dólares más o menos planilla por 11 meses son 3 millones 300 mil las primas que estamos hablando 150 300 mil son 3 millones 600 mil los viajes los 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 imprevistos médicos concentraciones alimentación ahí ya está básicamente llegando a 4 millones 4 millones y medio ¿y cuáles son los ingresos? dos clásicos al año eh la televisión no se juntan ni va a parar la televisión es medio millón los esponsos es otro medio millón y medio millón que tienes en el banco por la copa libertadores de américa no de esos no es medio millón porque seguramente hay que darse un porcentaje del premio pese a que no han logrado el objetivo debe tener algún compromiso la actual dirigencia supongamos 11 mil van a ser 400 mil entonces eso es lo que se tiene en 10 troncos ahora tigres de oro pónganle con suerte si hubiéramos sido campeón si hubiéramos contado medio millón más del complejo que lo que pagan por el complejo ya no podemos cargarle te repito Ramiro no podemos cargarle el complejo tiene que mejorar servicios y y sus cuotas también tienen que darle servicio a los que pagan no puede no puede ser nuestro 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 entrenado nuestro hijastro no puede ser el complejo de que le carguemos todo a él entonces el complejo da otro medio millón al año sin problema ya estamos hablando de cuánto cuánto versus cuánto dos y medio dos versus cuánto versus cuatro y medio entonces si nosotros clasificábamos con los tres millones podríamos pasar raspando y no hablo de un plantel totalmente competitivo no es cierto para porque toda la vida nos conformamos con ser campeones y después vamos a fracasar son participativos de la copa libertador o la sudamericana los equipos bolivianos y no vamos a no vamos a competir ya no puede ya no puede ser el decano del fútbol nacional hemos fundado antes que el internacional que river play que otros clubes y nunca hemos logrado llegar a una final una semifinal ¿por qué? porque nos paramos ahí porque tenemos nosotros somos una dirigencia mediocre somos dirigentes que no estamos acostumbrados o sea estamos mirando el ojo ajeno que no me lo hable que no me lo diga que no me lo haga y no estamos mirando el bienestar institucional esto no es política ya tiene que acabar ese tipo de cosas esto fundamentalmente es fútbol y los que amamos este deporte tenemos que tratar de mejorar yo he hecho el esfuerzo que he podido y Ramiro ustedes son testigos de cuánto era mi ingreso esas veces entonces comparado con lo que entra ahora yo con eso debía haber llegado por lo menos hasta semifinales ¿no es cierto? porque no entraba esa plata y esa plata no me la daba nadie hay que ser claros que dicen que un dirigente daba otro dirige mentira y los cominos que me demuestran tenía un solo sponsor que fue mi vicepresidente ok ok Kurt Kurt va a participar mi compañero Abraham Apsha Kurt ¿cómo está? qué gusto saludar Abraham Apsha un gusto conversar con usted ha hablado de números ha hablado de cifras ha hablado de la realidad económica que estaría manejándose Die Strongest en un ingreso del 2022 de 2 millones 2 millones y medio ¿no sería más sensato en caso de que usted asuma finalmente la presidencia de Die Strongest como me parece estaba dispuesto a hacerlo ¿no sería más sensato al menos en este primer año adecuarse justamente a los ingresos que va a tener y no apuntar a un club que vaya a tener salidas económicas o unos egresos de 4 millones en busca de la bienestar económica que lo cito a usted Kurt ha mencionado en este momento porque si vamos al caso a mí me parece que si un equipo escautea bien hace el trabajo correcto no es necesario siempre tener una plantilla de 3 millones de dólares a jury porque sí independiente viene de salir campeón con una plantilla de 120 mil dólares y quizás estoy exagerando al mes ¿es necesario tener una planilla de 3 millones de dólares no se puede adecuar Die Strongest a justamente los ingresos que va a tener con una buena planificación con una buena estrategia de lo que señalaba haciendo números rápidamente de 2 millones 2 millones y medio buen día Kurt buen día a ver para que la tengamos clara esto no pasa normalmente con clubes grandes como Die Strongest o sea hay planillas chicas que pueden llegar en su momento al objetivo como ha llegado Independiente con planillas menores nosotros tenemos una hinchada una historia muy pesada entonces el jugador que ficha por cualquier club pequeño ficha por 5 mil pero a Die Strongest no quiere bajarle de 10 mil y esto no es un problema de Die Strongest solamente la inflación viene de equipos que tienen la economía sanada pero Die Strongest no está obligado a colocar a juro 20 mil es el dirigente el que dice bueno esto es lo que hay porque esta es mi realidad económica bueno pero a ver usted me dice eso nosotros contratamos un profesional de 10 mil para que pelee si contratamos uno de 5 y no conseguimos el objetivo nos crucifican ahora yo le voy a decir algo no es cierto o sea esto es imposible de manejar porque Die Strongest está a la par de Bolívar ahora Always Ready en algún momento Oriente Petrolero Bill Estermán y el lamentablemente ahora descendido San José ese es el fútbol nacional ahora que pasa en este momento lamentablemente se puede adecuar y volvemos a hacer una ingeniería yo conozco si he hecho con la cuarta parte del presupuesto cuatro títulos lo vamos a hacer si nos toca hacerlo exacto y les digo con toda sinceridad no me quite el sueño ni quisiera ser presidente de Die Strongest lo hago con toda honestidad pero la situación está complicada pero también voy a hacer un anuncio y una primicia aquí para ustedes yo no soy una persona muy tonta o sea he crecido en mi vida y soy muy trabajador tengo un plan para volverlo a Die Strongest el equipo más grande de este país más grande inclusive que nuestros queridos amigos tradicionales que tienen una billetera abierta ellos son privados mucha gente nos critica por la forma en la que peleamos nosotros pero la diferencia de nosotros que somos democráticos y esto no va a parar en Die Strongest porque siempre va a haber unos otros porque somos democráticos no hay dictadura en Die Strongest no digo que haya dictadura en otros clubes pero no somos propiedad privada somos una empresa no somos una institución ¿no? entonces vamos a pelear con lo que se pueda ¿no es cierto? pero hay que hay que también apuntar a arriesgar ahora usted me dice ¿por qué no hacen eso? el estatuto del 2018 lo han cambiado diciendo que cualquier deuda asumida como compromiso dirigencial ya es de la gente que actúa como dirigente o sea ¿a qué nos vamos? si yo arriesgo y pierdo voy a perder como perdido esos millones entre el 2011 y el 2014 ¿acaso me han devuelto esa plata? o sea la alegría la tengo el orgullo de la familia de la estranguista como la dirigencia que ha logrado el triunfo más grande el logro más grande el laurel más grande de toda nuestra historia futbolística y deportiva la tenemos a mi cabeza nos ha costado un montón de dinero llegar a eso y eso no han devuelto y no lo hemos cobrado lo que sí yo he reclamado es el tema de las deudas anteriores ahora ¿qué me voy? a que si a nosotros nos toca asumir y corremos el riesgo estatutariamente dice que si en este momento por ejemplo Ronald ha asumido algunos compromisos con ciertos sponsors con ciertos jugadores es responsabilidad de él eso dice el estatuto pero si nos vamos a bajar la letra muerta del estatuto ahorita nos vamos a enjuiciar entre todos y vamos a acabar muertos nosotros tenemos que mirar con objetividad tentarnos con la actual dirigencia y decirles a ver cuáles son realmente los inconvenientes reales que existen yo se los estoy diciendo de frente que me desmientan no es así es lo que les estoy diciendo y cuál sería algunas dudas pequeñas y cuál sería el plan que menciona Kurt el plan que que anuncia porque el hincha de Strongest va a querer va a querer conocerlo pero primero que llegue llegaremos al puente pues ahorita no le voy a decir no es cierto la estrategia pero como les digo no creo que la estrategia pero sí los puntos más fuertes del plan como para intentar a esa persona que no está convencida que vuelva de que vuelva a la presidencia intentar convencerlo yo creo que siempre es valioso compartir los detalles de un plan sobre todo para bienestar de un club tan grande como 10 Strongest bueno ya les he dado la primicia de que no estoy entrando sin plan pero lo que sí les puedo decir que vamos a ser el club más grande en infraestructura institucional así como cuando les prometí que íbamos a lograr ciertas cosas el año 2011 y lo logré aunque después me corretearon y mucha gente me abandonó ahora les estoy diciendo que si nos toca entrar y lo vuelvo a repetir no quiero pero que me queda no voy a dejar el sacrificio que he hecho por la institución y más de cualquiera vamos a darles la primicia seguramente pero tengan la certeza que no estamos entrando solamente a saludar estamos entrando para volver a la institución de Strongest tiene que ser un club autosustentable y el más grande de este país se lo merece por el decano del fútbol nacional hemos estado en la guerra tenemos muchos logros debatibles la última consulta que te hago este tema de Strongest finalmente tiene que ser resuelto antes de fin de año porque el nuevo presidente o el nuevo consejo consultivo o quien esté al frente de la entidad tiene que trabajar de inmediato porque ya ha comenzado esta época del golondrineo en el caso de Strongest la gran mayoría de jugadores han dejado la entidad por X o Z razones o se han concluido sus contratos esto tiene que dilucidarse en qué lapso de tiempo o en qué tiempo tiene que dilucidarse este aspecto ya a ver rapidito resumimos primero la primera alternativa es llamar asamblea ajá la segunda alternativa no perdón manejaremos por orden la primera alternativa es centrarnos en la dirigencia actual los pas presidentes y buscar una salida ya llamar asamblea es la segunda alternativa y la tercera entregar no es cierto dar continuidad si es que la federación la federación dice va a ser la elección en enero tampoco podemos sacar a la gente que existe ahorita tenemos que dejarlos a ellos y ayudarlos para que lleguen a la elección ajá o nombrar un comité no es cierto si es que ellos ya no están en la capacidad de hacerse cargo nombrar un comité de los expresidentes para que alguien se haga cargo y ahí si la federación quiere insistir en no darnos la luz verde en una asamblea que determine que los nuevos manejos del club estén a las manos de alguien por un año y en ese año ya que ellos tengan la posibilidad de arreglar todo el problema para que nosotros podamos entrar a la elección adecuarnos a los estatutos de la federación y lógicamente evitar este problema pero nadie a ver quien en su sano juicio va a venir a invertir ahorita si no está en manos del club quien va a poner dinero nadie si es que no tiene la batuta si es que no tiene el control absoluto del club creo que la única manera sería que todos los expresidentes nos juntemos y aportemos muy bien si no fuese así no hay otra salida o sea el problema se nos viene ¿tú cuándo estás de retorno por la paz? unos tres días calculo yo máximo cuatro cuatro bueno seguramente cuatro días ya tendrás un panorama mucho más claro y tendremos seguramente la oportunidad de conversar nuevamente y saber qué es lo que le puede deparar el futuro Stonger quiero agradecerte la gentileza que has tenido con nosotros buen viaje y bueno espero que ustedes retornen muy pronto por la paz yo muy agradecido con ustedes por la entrevista y decirles que si bien nosotros no estamos a la cabeza de la institución tampoco hemos descuidado o sea no somos ciegos para no ver estamos viendo ya gente que puede venir a reforzar y a quienes deberíamos sacar en todo caso si no nos toca vamos a aconsejar agradecido por la entrevista un abrazo a toda la familia y un grande abrazo para ustedes gracias vamos a la pausa la palabra de Kurt Reigns diríamos un candidato a asumir la presidencia de Stonger esa es la realidad del equipo grande no no decir eso de entrar con buenas intenciones o entrar con jugadores yo creo que la realidad del equipo grande equipo chico equipo mediano primero tiene que ser un plan real adecuado a la realidad económica adecuado Ramiro perdón déjame terminar adecuado a la realidad económica que tiene en este momento cada club si la realidad económica es